Ya son 20 años que el municipio de Trancas celebra a lo grande esta fiesta que se ha convertido en toda una tradición para los tucumanos. Es así que la vigésima edición de la fiesta provincial del caballo convocó a una verdadera multitud durante el fin de semana. Estoy muy contento, ha superado la expectativa que nosotros teníamos. Más de 150.000 personas pasaron por nuestros predios, así que la verdad que la fiesta del caballo, esta fiesta histórica, es todo un éxito. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos de Dios, de ustedes, de los medios de comunicación, de Canal 8 por habernos acompañado, por mostrar la realidad, por defender nuestra cultura gaucha. Para el deleite de toda la gente, de toda la familia, porque la fiesta del caballo es fiesta de la familia. Es la fiesta de la paz, del amor, de la unión, del respeto, pero fundamentalmente de la creencia en la familia y sobre todo de la honestidad. Comidas típicas, desfiles, destrezas y, por supuesto, una gran cartelera en la que artistas locales y los más reconocidos artistas de la escena nacional tuvieron su lugar en esta vigésima edición. Venimos esa oportunidad los artistas locales, apostamos lo nuestro, queremos lo nuestro. Nos gusta la identidad, por eso defendemos la tradición y si defendemos la tradición, defendemos todo lo nuestro. Y es por primera vez que el municipio se involucra de lleno en la música, en el mundo de la cultura, para tener nuestro CD, para tener a la gente que tenga la oportunidad de ya no ser NN, poder disfrutar y poder deleitar de la buena música, no tan solo en Tranquil, Tucumán, sino también en la República Argentina.